Arturo Nále García informa que cada vez son más frecuentes las extorsiones por llamada telefónica en el Estado. Asimismo, hace un llamado a la ciudadanía para que no se deje engañar. Buscando a una persona que había sido reportada como desaparecida y apareció, había sido objeto de un engaño telefónico. Hoy en día la mayor parte de las denuncias por supuesta desaparición son desgraciadamente casos, o afortunadamente, como se le quiera ver, son casos de engaños telefónicos donde afortunadamente a los dos o tres días, cuando mucho, reaparecen las personas, pues reconocieron. Para México Explorer, Cristian Acuña.